Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya el Espíritu de Dios. Dame la mano, querido hermano, damme la mano, mi hermano ereja. Dame la mano, querido hermano, damme la mano, mi hermano ereja. Dame un abrazo, querido hermano, damme un abrazo, mi hermano ereja. Dame un abrazo, querido hermano, damme un abrazo, mi hermano ereja. Y dame un abrazo, mi hermano ereja. Dame un abrazo, y dame un abrazo, mi hermano ereja. Y dame un abrazo, y algo que a mí no es correcto, algo que no es correcto. Yo me mando aquí cantando, dame un beso. Y no hay nadie que me da un beso. Y dame un beso, que mi hermano ereja. Y dame un beso, que mi hermano ereja. A la vare, a la vare, a la vare, a la vare, a la vare anusenior. Muy bien, como yo era inalcanzable